Un auténtico ejercicio matemático. Así es el artesonado de la sala capitular de la Catedral Primada. Una obra única del tratadista Diego López de Arenas, que luce ya renovada tras los trabajos de restauración en la que es considerada el alma del templo primado. Techo, armadura, bóveda con artesones de madera, piedra u otros materiales y con forma de artesa invertida. La definición técnica del artesonado queda corta cuando contemplamos la obra que cierra la sala capitular de la Catedral Primada. Dentro del proyecto de restauración de la sala capitular se incluye una partida para la revisión y limpieza de esta pieza única. Según el criterio de los expertos restauradores y teniendo en cuenta el diagnóstico de los estudios técnicos realizados, el estado de conservación del artesonado era bueno y por ello los principales trabajos acometidos han sido de limpieza y consolidación. Se ha hecho una fijación sobre todo de la capa de oro y luego se han hecho unos pequeños retoques porque las faltas eran muy pequeñas. El artesonado, como podrán comprobar después de la limpieza, es espectacular. Un auténtico ejercicio matemático. Así es como lo define el restaurador Antonio Sánchez Barriga, que ha sido uno de los pocos privilegiados en contemplar a pocos centímetros esta obra realizada por el famoso tracista y tratadista Diego López de Arenas, autor del tratado Arte de Carpintería de lo Blanco, donde describe la manera de construir un artesonado. Gran parte de su obra se encuentra en Andalucía, de ahí que algunos motivos aquí presentes nos recuerden los soberbios alfarjes de los palacios de Sevilla y Granada. A pesar de comenzar el este proyecto, falleció al poco tiempo, terminándolo Francisco Lara en 1508. Esta absorción de todo el mundo del arte, el mundo del arte se indica casi siempre a los pintores y a los artesanos. Los artesanos que hacen unos diseños paralelos y hay un estudio que vemos del artesanado, hay un gran estudio matemático, para que todas las casetas estén perfectamente armonizadas. Cientos de casetones colocados en forma de cruz, las armas de la iglesia y del cardenal Cisneros, conchas y florones pintados de azul brillante y el pan de oro forman un conjunto único, un cielo de oro para cubrir el alma de la Dives Toledana. Gracias. Gracias.